¡Suscríbete al canal! Bueno, Juan Carlos, demos juntos esta bienvenida, ¿te parece? Perfecto, Karina. Qué gusto estar contigo y con todo el auditorio. Pues entonces, no se pueden perder este 8 de octubre a través de las redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. Arrancamos, pues Chiapas está de regreso. Venga. Pues, Karina, aquí queremos invitar a todos a que visiten Chiapas. Con Chiapas Premium, sabes que hicimos una unión con todas estas marcas, más de 30 marcas que representan la esencia de lo que es Chiapas Premium. Esto es muy importante debido a que todos compartimos diferentes homologaciones también en protocolos y todo está funcionando perfectamente bien en el Estado. Te puedo decir que a la actualidad, pues, estamos inclusive esperando ya nuestro color verde, ¿verdad? Y también tenemos ya diferentes certificaciones como lo que son Punto Limpio, que es la federal, Contacto Limpio, que es la estatal. Y hoy también te puedo confirmar que tenemos la de Safe Travels, que es la internacional. Pues así, amigos, los invitamos todos a que visiten Chiapas y que disfruten de la mano de Chiapas Premium. Claro que sí, Juan Carlos. Así es que vamos a arrancar y no te pierdas ninguna de estas cápsulas, pues cada marca te ofrece y te espera con los brazos abiertos. Iniciamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.